En ese momento, recuerdo que para tratar de que la gente no quedara desalojada, el gobierno de la provincia había empezado a trabajar con él y Proda para ver la forma de regularizar esas tierras. Y parece que hay novedades. Se las vamos a preguntar al escribano Marcelo Castro, que es justamente parte del área dominial del Instituto de Desarrollo Habitacional de nuestra provincia. Marcelo, somos Silvia, el otro Marcelo de acá de la mesa y Laureano. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes Silvia, Laureano y Marcelo. ¿Cómo están? Muy bien, escribano. Cuéntenos, ¿hubo avances en este caso? Efectivamente. Como bien lo mencionabas, este conflicto, por así denominarlo, comenzaba ya en el 2007 cuando, como esta empresa, Garumí, ¿no es cierto? Garumí Cesa, conforme lo estaba tramitando en el juzgado nacional número 20 en Buenos Aires, ¿no es cierto? Se declaró en quiebra y entonces, como es usual en estos procesos, se llamó a remate las propiedades, ¿no es cierto?, de los terrenos. Entonces, el gobierno de la provincia, a través de Litroda y otros organismos, ¿no es cierto?, tomó cartas en el asunto y, bueno, decidió intervenir. En una primera etapa, con la adquisición de 47 lotes, 47 terrenos, que fue alrededor del año 2010, se confeccionó esa primera adquisición. Bien, y ahora, con el dominio perfeccionado bajo titularidad de IPRODA, ¿qué continúa? ¿Cómo sigue? Bueno, sí, como bien lo decís, ahora por fin logramos, después de tantos años, como mencionaba Laureano, logramos perfeccionar la criaturación, porque si bien, el proceso se adquirió en dos etapas. En la primera etapa que mencionaba en el 2010, 47 lotes, después 30 más, en abril de 2017, en una subasta que hubo en Posadas, hoy en día, después de un largo y largo trabajo, en ciertas áreas técnicas de Litroda, se logró que el juzgado autorice la criaturación por Litroda. Entonces, se consiguió que el síndico rubrique un poder, ¿no es cierto?, facultando al presidente de Litroda, el ingeniero Pereira, a escriturar terrenos. Inmediatamente, logrado este avance, con el área jurídica de Litroda, se procedió a enviar las tramitaciones con todas las piezas procesales a la Escribanía General de Gobierno de la provincia, quien con dos escrituras autorizadas el 15 de julio de este año, inscritas en el registro de propiedad, con gran celeridad y trabajo de estos entes, se logró perfeccionarla en la escrituración. Y tendo a su consulta de qué arranca ahora, ¿no es cierto?, gracias a Dios, con este, o sea, ahora con el dominio bajo la titularidad de Litroda, se puede trabajar con las áreas estratégicas en un trabajo planificado, como bien le gusta realizar al ingeniero Pereira, ¿no es cierto?, que intervengan en distintas áreas, que existe una planificación estratégica, y nosotros ahora vamos a trabajar en ese desarrollo, en paralelo con todo lo que, como es, involucre los planos de mensura que haya que realizarse, y los trabajos en el área social, relevamientos y demás, después la instrumentación y posterior escrituración a toda esta familia. Sí, es largo el periodo, el trabajo del sector jurídico de Litroda, ¿por qué lleva tanto tiempo este tipo de trámites como para tener una resolución? Lleva muchísimo tiempo, Laureano, Marcelo, perdón. Lleva muchísimo tiempo, no es una tarea fácil, involucran, como ustedes bien saben, esto estaba tramitándose en Buenos Aires, en un juzgado que debe tener montones de causas, a su vez, eso está en la sindicatura de la quiebra, estaba siendo asesorada por un estudio especialista, un estudio jurídico contable especialista en materia de quiebras, ¿no es cierto?, de concursos y quiebras, y bueno, es un trabajo de desarrollo importante, nosotros trabajamos a través de nuestra área de tramitación de juicio, vinculada también con la Casa de Emisiones, con abogados que trabajan ahí en la Casa de Emisiones, así que es un trabajo conjunto, y bueno, muchas veces uno le dice a las familias, estamos trabajando, estamos, y bueno, y por ahí no, no, como se dilatan a veces las cosas, piensan que no se está trabajando de manera adecuada, pero son trabajos que llevan su tiempo, ¿no es cierto? Yo dije 100 hectáreas, pero efectivamente, ¿esa es la cantidad o podría haber más? Mira, son aproximadamente, sí, entre 90 y 100 hectáreas, dado que son, estamos hablando de fracciones que son grandes, fracciones que son más chicas, ¿viste? Esto acá, al ingeniero le gusta respetar todo lo que sean los espacios comunes, en todas esas planificaciones estratégicas, ¿no es cierto? Así que como nos encontramos con un área vinculada a un arroyo, estamos también cerca de la Reserva Natural Curundí, para que ustedes tengan una ubicación, estamos hablando que estamos en el área sudeste de lo que es la localidad de Garuapeno, ¿cierto? Yéndose a sudeste, es un paraje donde existen muchísimas familias, estamos hablando de 2.000, 3.000 familias, y yo creo que van a resultar impactadas por este trabajo, alrededor de, sí, en ese momento eran 90, como mencionaba Laureano, pero hoy en día serán un poquito más, seguramente después de lo que va a ser el desarrollo de un trabajo in situ, en campo, ¿no es cierto? Pero, como te reitero, siempre respetando lo que va a ser una planificación estratégica, no una mera regularización dominial de los ocupantes, sino también intentando desarrollar una planificación estratégica que involucre también, obviamente, al municipio, que también agradecemos porque el intendente también, en su momento, cuando hubo que dictar las ordenanzas, para las excepciones impositivas, ¿no es cierto?, también se puso la camiseta, él, su equipo del Consejo Liderante, así que, bueno, también ustedes, desde el diario Primera Edición, desde la radio FM de las Misiones, con esa entrevista que también creo que por abril o febrero del 2020, también intentaron ver cómo estaban los avances de este tema, porque sin un trabajo así en conjunto y en equipo, creo que no se pueden lograr estas cuestiones de alto impacto social. Marcelo, pensando sobre todo en que les llegue el título, la tenencia de esa tierra a la gente que le corresponde y que no haya vivos en el medio, ¿ya hay un registro de la gente a la cual le correspondería, que hace mucho tiempo que está viviendo en la zona? Hay un registro, pero es un registro antiguo, como sabemos, de acuerdo a nuestra humilde experiencia que tenemos hace 6 o 7 años trabajando en estos temas, se van modificando, existen movimientos de familias, es decir, que algunos se van a poner, como esta es una zona semi-suburbana o semi-rural, por así decirlo, algunos se van a las zonas urbanas, existen cambios, entonces nosotros lo que primero vamos a ver es una planificación estratégica de basuras de calles y demás, va a seguir acompañada también de planos de mensura que van a determinar específicamente, será necesario usar planos de mensura específicamente la ubicación, los terrenos, después va al área social y realiza los relevamientos que me decís, socioeconómicos, nosotros tomamos razón en detalle de lo que es cada grupo familiar, a qué se dedica, llevamos un censo, por así decirlo, y eso todo lo exponemos finalmente en una base digitalizada en el instituto que sirve también para tomar decisiones desde las distintas áreas, desde las distintas áreas, porque nosotros tenemos distintas áreas que se cruzan y a la vez son independientes, no sé si me explico, digamos, pero cada uno tiene su impronta y su visión y que, bueno, para lograr lo mejor en estos procesos tan grandes y que las familias, bueno, reciban de la mejor manera su título de propiedad, ¿no es cierto?, que es el fin último de todos estos trabajos. Sí, ¿hay alguna otra parcela de tierra que tenga una situación similar de llegar a regularizarse como esta dentro de los expedientes de Liproda? Sí, tenemos muchos trabajos, algunos son más sencillos, otros más difíciles, como yo le comentaba ayer al ingeniero Pereira, y un caso similar, donde también intervino Liproda, similar a este, Laureano, donde nosotros, el instituto, perdón, el instituto adquirió propiedades de lo que era la cooperativa de electricidad de El Dorado, donde también se llamó Arremate, ¿no es cierto?, se llevó Arremate, y el instituto adquirió, y si bien este sector va a ser de un menor impacto en cantidad, nunca deja de ser menos importante, ¿no es cierto?, porque aquí vamos a regularizar aproximadamente 12 familias que están ocupando, pero bueno, son trabajos similares, y que, bueno, a nosotros nos viene de satisfacción poder avanzar con todos estos procesos, y bueno. Y sobre todo pensando en que el título de propiedad siempre, es muy importante para cualquier familia, ¿no? Marcelo, gracias por habernos atendido, muy amable por esta buena noticia. Gracias a ustedes, Laureano, Marcelo y Silvia, y bueno, que tengan buenas tardes, y gracias por difundir nuestra humilde tarea, pero de alto impacto social. Seguramente ahí en Garbapé deben estar más que contentos con estas novedades, y sobre todo estaremos atentos a cómo sigue este procedimiento, hasta que las familias puedan tener su título. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes, saludos. Adiós. Marcelo Castro es el titular del área dominal de Liproda, contando entonces que efectivamente el Instituto Provincial logró hacerse de la propiedad de estas tierras que perteneció en algún momento a esa fábrica Garumí, que marcó a fuego la llegada, la construcción de lo que fue Garuapemí, en Garbapé. Y fue un polo industrial de la madera, fue un polo productivo que, bueno, después con los años 90 se desplomó. Y esas tierras eran ocupadas con un montón de personas que habían llegado al lugar porque iban a trabajar, porque iban a forjar ese Garuapemí. Y de repente se encontraron con que no había título de propiedad. Por eso allá en 2007 el diario contó eso, que estamos viendo en pantalla, que es el remate judicial que iba a dejar en el video del grado.